bueno carito ya se los perdió pase adelante carito está ahí está todo suyo las cámaras bueno miren don ramón usted está usted está involucrado porque usted anduvo haciendo las tomas pero al momento de ramón momento no se me ve precipite nadie me aflija usted nada más hizo las tomas y se fue dando cuenta de todo lo que pasaba esa vez eso fue cuando este cuando yo tuve el accidente tuve el accidente de la moto entonces la crema de favor y también vaya pero momento vamos a aclarar un poquito ese día dice dice olga se acabó la relación entre estuardo vaya ahora la pregunta viene como ahorita esto que ustedes están hablando recuerden recuerdan que les dije que el amor duele ahora viene la pregunta será posible enamorarse en las actuaciones yo les pregunto para dónde va no yo hago la pregunta nada más yo hago la pregunta oye si hay posibilidad y créanmelo muchas veces como yo se los he comentado creo que a todos los que actuaron más de alguna vez les ha pasado este digamos este nos identificamos con el papel que estamos haciendo pero por qué porque tal vez ya lo hemos vivido lo hemos vivido por ejemplo digamos este hay personas verdad que tal vez perdieron este a un ser querido y le toca tal vez entrar en una escena así que se van a identificar con barrio ahora bien la pregunta la pregunta pero la pregunta la pregunta que la web es posible sentir algo por por aquella persona referente a a lo que le esté diciendo y que al final sienta usted que que dentro a su corazón se será posible ahora bien lo que lo que quiero preguntarles esto entonces como dicen no era actuación era papel real lo que ustedes se tenía entonces holga estuardo hasta cierto punto hasta cierto comenzado comenzaba a querer descubrir ahora bien cuando olguita se enteró de que pasó aquello pues el muro derrumbó el juego se apagó pero la bomba de estalló se ha terminado no estamos hablando de la de la de la ida de cuando estuvimos en casa de estado cuando la niña que ustedes dicen que allí se acabó la relación no estamos a tener hecho la pregunta si existía normalmente en todo eso nosotros no éramos nada no era nada trabajo de actuaciones y chévere y todo nosotros digamos no fuimos este digamos pareja en el trayecto debe de la de las actuaciones no va pero estamos hablando aquí adelante y en ese entonces y por eso nosotros no eran nada no eran nada ahí se acabó la no la actuación y chévere amistad yo con él y mi especial no ni nada no lo escribía nominada no había comunicación pues de noviazco la miraba a trabajar cuando en el trabajo la miraban chévere hasta el siguiente día una pregunta dígame cuando se estaban haciendo esa que usted tuvo el accidente todavía no se estaban haciendo actuaciones bien todavía no se estaban haciendo actuaciones comenzaba por allí a quererse armar un papel verdad ahora bien la pregunta surge don ramón dice de que fue a dejarle la crema a quien le solicitó la crema usted no es que primero para primero para eso tengo que explicarle como como surgió todo para entenderlo terminamos de eso entonces nuestro nuestra conversación de digamos ya este como algo más que digamos que compañeros de trabajo surgió en la isla que fue uno de los motivos por el cual vio entrar al canal se volvió en la isla pues entonces ahí comenzamos a conversar nos tratamos bien chévere entonces pues ella y la cuando a los primeros vídeos entonces viene ella me tenía bloqueado mi número y yo no le había hecho nada holguita momento estado momento va holguita porque le había bloqueado el número bueno no no yo no te bloquee fue mi ex novio él me dijo cuando él entró al canal él allí disconfianza total me dijo que no le hablara ni en el trabajo entonces yo no sé si deseaba cuenta yo a él no le hablaba actuaciones a señas los decían entonces vino me ayudó el número de él es el solo igual mamá lo que tal me dijo puchica me dijo este cómo estás mensajeando con él y te prohibí que le hablara entonces vino él agarro mi teléfono lo bloqueó y hasta ahí entonces viene y me dijo porque lo había bloqueado y entonces sí yo nunca le decía nada me imagino qué razones habrá tenido esa persona para bloquearle el número en este momento terminó la relación como él él y yo terminamos después de que cumplimos los 11 meses cuando ya estaban actuando ustedes o ya habían terminado antes no es sólo nosotros cuando estamos actuando él y yo todavía seguía eso pero si pleito tras pleito y por allí fue donde comenzó la aplicada mira él tiene su novia él tiene su novia y igual sólo en la actuación le hablo nosotros fuera y yo no le hablo entonces vino él y dale que darle que no te quiero ser y me dijo mire ve entonces me dijo si decidís las actuaciones o me elegís a mí vine yo le dije mira le dije yo ahí me lo has puesto difícil porque a mí sinceramente sólo había con una persona con el cual yo podía hacer el papel porque no lo podía hacer ni con darwin ni con los demás muchachos sólo con una persona me dijo él lo puedes hacer y me dijo perdón pero es mi trabajo yo con cualquiera que me pongan yo con cualquiera lo voy a hacer y allí allí fue el detalle cuando ella barrigo como la mirada que jolo llorando pasaba y aparecía la llorona y alguien ya que de mis hijos entonces ahí fue yo que le pude brindando mi apoyo pero siempre lo hice como amistad cuando surgió el accidente que a quien le pidió la crema pues pero en ese entonces ya éramos pareja no pareja pero diciendo que no éramos novios pero entonces ahí ya sí había contacto pero todo eso entonces fue entonces así fue así fue la cuestión él se comportó totalmente super conmigo él a veces platicaba conmigo y como le digo yo tenía prohibido hablar con él lo que hacía era retirar entonces yo iba a la viajar como decía él a llorar este me sentía a mi mente la tenía tupida bueno ahorita va llegando un poco ya más acá don ramón por favor para repartir unos jugos por ahí espéremelo ramón mire lo que siento yo ahorita cuando cuando fuimos a la casa ya había pasado el accidente o no 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 todavía no allí allí metimos la patita allí metimos la patita y otra vez no pero sí cuando ramón fue cuando él estaba las que tienen cuba están buenas en la puerta no hombre yo no pienso que si el muchacho que andaba a ella hubiera aceptado que actuara si hubiera pasado lo que pasó con él o no pero ramón no puedo aunque se hubiese aceptado el muchacho que estará con él todavía anduviera con él mire por ahí acaban de meter la patita hasta el fondo metieron la patita hasta el fondo y hablando de meter la pata quiero aclarar que quien enfocaron verdad este a la relación quiero aclarar también elías también estaba ahí a favor de nosotros por si no lo sabía noemi revélalo todos en este programa entonces elías elías estaba a favor de nosotros bueno entonces ahí nos estaba aconsejando a la vez me decían pues está bonita y mire pues y aquí y allá y así ¿de cuánto estaban hablando entonces? a mí no me mencionaron nada de pago no pero estaba excluido el mundo no quiere hacer el pago jajaja pues sí pero la cosa es esta verdad de que estamos de ¿cómo se llama? hablando de este punto verdad referente al papel como comenzaron a dónde llegaron por dónde viene y a dónde estamos ese es el punto principal a la cual a mí al principio fue algo incómodo solo unas palabras ahí para mandarle un saludo al amigo Oscar Guzmán es el patrocinador Oscar Guzmán es el patrocinador de estos jugos y más tarde va a haber café también compadre mire este es para bajarle un poquito la revolución verdad al juego porque quien fue la cómplice totalmente hay dos cómplices ahí que solo yo no por eso no dos pues dos creo que una una pregunta espéreme una pregunta carito dígame Don Ramón llevaba a Olga es que fuimos a hacer un mandado un momento y a Caro quien la llevaba ah no es que mire ese día le vamos a explicar ese día teníamos que ir a grabar no sabíamos dónde pero tenía que estar a la una supuestamente acá en Los Positos y la Olga y yo fuimos a hacer un mandado a Carasucha en el cual ya no teníamos tiempo de que ella ni ir a cambiarse hasta aquí ni ir a mi casa entonces fuimos a la casa de Estuardo y él empezó un cuarto que estaba construyendo para que se cambiara ajá pero hasta ahí se cambió nos fuimos y esto es lo que se quedó en la casa de él entonces aclaramos ahí el punto no fue de noche fue de día no fue de día no fue de día vaya esto es lo que lo que no habían podido decir gracias pero no me dejaba ya le dije a mí déjame la vez que fui de noche fue con Don Ramón voy a hacer un mandado una pregunta una pregunta una pregunta yo le decía todo esto venga 9000 vaya Don Ramón démele el espacio allí ponga vaya no anda seis ten tres en uno yo me siento un poco decepcionada de Olga y eso se lo voy a decir porque si ella si se pasa aquí soy yo no la verdad que a mí nunca no sé pero la relación de Estuardo nunca me ha gustado lo voy a hacer clara este no el primer novio ese don hay pues el novio que tenía antes pues el chico era diferente pues no me callé bien en que serías que bien tampoco porque siempre uno de madre buscando lo mejor para los hijos me voy mejor pero yo siento que Olga lo que rapidito lo que hizo si no me gustó porque no había dejado de amar a uno porque a Estuardo digamos que al principio lo usó como un consuelo porque si él dice que cuando había llorando le aconsejaba a ella al principio siento que no era amor pero la muy rápido para que ella dejara uno y se fijara en otro yo siento que ella se tenía que dar su tiempo a sola reflexionar no que de repente correr solo porque me deja uno o correr a los brazos de otro yo siento que eso está feo lo que usted quiere decir es que con un clavo sacó otro clavo si pero eso no es lo lógico bueno yo lo digo a mi mismo un clavo no lo puedes sacar de un clavo porque no no y acuérdese que eso no es de buen aspecto porque esta cipota pues ahora bien vamos a llegar a dar pues algún punto de vista referente a lo que dice Noemi no yo lo entiendo y tiene toda la razón permítame salud vamos a dar mi punto de vista y luego le vamos a la por la Estuardo si yo no les pregunto a ella y ella no me había comentado ellos salían a escondidas y todo eso ella jamás me había contado hasta un día que yo a los dos les pregunté son o no son y le dije yo si no dijo ella y entonces le dije como es que ustedes salen a escondidas y no son nada bueno vamos a ponernos allí a platicar un poquito acerca de esto lo que dice Noemi pues lo dice con toda justa razón y quiero decirles de que lo que se está escuchando usted ahorita estos si son casos de la vida real estos no están en adopción estamos recuerden entramos en el video por los papeles aquí apareció algo por eso les preguntaba será posible que uno pueda verdad si se puede dar verdad entonces lo que Noemi dice pues está en sus derechos de decirlo verdad de lo que ella siente ahora bien que nadie es perfecto ya todos lo sabemos muchos cometemos errores siempre y cuando oiga bien haya un tiempo y un espacio para reflexionar y podamos corregir lo que se ha hecho mal estamos a tiempo verdad actuemos como personas grandes dice noemí usted todavía está un poco pequeña Estuardo ya está bastante mayorcito verdad macizo como decimos mayor de edad holguita pues ya también está mayor de edad aún comienza por eso entonces lo que les quiero decir es de que de que ustedes dos oigan bien oigan bien ustedes dos estuardo olga tienen mucho que platicar a solas con noemi si las cosas oigan bien si las cosas se quieren hacer bien tienen que poner las claras en la mesa y no dudar de lo que se hace y actuar las cosas con sinceridad cuando las cosas se quieren hacer bien ahora bien oigan bien si las cosas desde aquí comienzan mal van a afectar el trabajo y su personalidad y se les va a derrumbar el castillo donde ustedes están construyendo así es de que las cosas yo creo que aquí no se han salido de control hasta el momento porque acuérdense que estamos entre familia y como les digo si hay un problema pues aquí lo vamos a arreglar yo sé que surgía un detalle con lo que holga decía con el trato del que tenía decidió ella quedarse en el trabajo pues aquí está verdad pues yo le di dos opciones yo inclusive me iba a salir del canal igual va entonces ahora yo creo que hay mucho que platicar aquí como les digo ustedes porque son cosas personales de ustedes pero no quiero que mezclen lo personal con el trabajo para que las cosas no se pongan difíciles porque si no pueden salir afectados nomás es un consejo verdad que diga René yo le voy a decir algo también muy importante diga diga señor y quiero pues que se lo graben pues bueno todos pero especialmente para ustedes todos cuando busquen un consejo de una persona elijan con tiempo que a que tipo de personas le van a contar lo que ustedes sienten porque no solo porque se dice ser su amigo o su amiga le va a dar un buen consejo así es de que pues eso es de tu mano muy en cuenta así es bueno Juan este con la cámara no me gusta pero me detiene puedo grabarlo como platiquen dale no no jajaja jajaja bueno mientras tanto ay cuidadito con el perrito bueno mientras tanto oigan bien mientras tanto no sé si alguien tiene alguna otra opinión pues aquí estamos abiertos al diálogo si no cerramos este video también les pido oigan bien las disculpas oigan les pido las disculpas si en algo oigan bien les incomode no 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 creo que se dijo lo que se tenía que decir va que se aclaró lo que se tenía que aclarar bueno bueno me me fui hasta el fondo aclaramos un poco pero ahorita lo que iba a preguntar prácticamente ya en parte de la actuación que venía pues ya ahorita se fue todo en la vida real y a lo que yo quería llegar era a que si estuardo confesó que si son son novios aunque holguita decía noemí que dijo que no pero en final pues ahí es donde yo quería llegar al final pero rapidito se metieron de un solo hasta el fondo y no me dejaron explicar un poco verdad así es de que bueno cerramos este video Don Ramón listo con la cámara de esa la persona que inventó el avión tenía que conocer el tiburón jajaja bueno pues entonces portense bien y cuídense mucho platiquen con la suegra oigan platiquen porque si no miren ya le vio los molleros que tiene esa mujer pero eso sí aportarse todo como un caballero y yo siempre lo hago el día todo carito totalmente silencio silencio mejor dicho no el día es problema que no vayan a estar viendo ahí esperando la plata que no voy a estar no esas son cosas personales ya aunque a Don Ramón no le gusta saluditos a todos los amigos allí que les gustó todo este programa y algunos me escriben y dicen porque no va a seguir pero tal vez más adelante sigue así que saluditos y bendiciones a todos los que no nos vemos en el próximo entonces ¡Gracias!